Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Envijusain y hoy les voy a traer un videojuego que la verdad que hacía mucho, que quería jugar. Se trata de un videojuego desarrollado en exclusiva para el ecosistema Microsoft tanto Microsoft Windows y en PC como Xbox One que es en la plataforma donde vamos a estar jugando ahora, Xbox One X. Ashen es un videojuego que surgió en su momento como una especie de Dark Souls Indie si se quiere. Está desarrollado por el estudio A44 que es un estudio neozelandés y cuando surgió en su momento como que generó bastante expectativa y como un buen sabor de boca digamos entre la comunidad de aquellos jugadores fans de la saga de From Software digamos, me incluyo. He jugado bastante a todos los juegos que han venido de From Software, de hecho estoy esperando con bastantes ansias Elden Ring, pero cuando tuvimos esa especie de vacío entre entre juegos hasta que saliera Sekiro y como después del lanzamiento de Dark Souls 3 hubo como una especie de vacío existencial para aquellos jugadores que bueno estábamos deseosos de tener videojuegos similares a los de la saga Souls y bueno ya han salido muchos, algunos con más éxito que otros. En este caso Ashen la verdad que es una propuesta que está muy bien, es muy satisfactoria y sus mecánicas realmente son bueno casi que calcadas a las de Dark Souls sobre todo. Así que sin más vamos a vamos a darle a este Ashen que de hecho está por cumplir un año de su lanzamiento, él salió en diciembre de 2018 así que dentro de muy poquito va a estar cumpliendo un año y está disponible en Game Pass para quienes les interese desde el día 1. Todo este tiempo estuvo desde siempre en Game Pass así que bueno lo pueden jugar si tienen la suscripción. Así que sin más dilación vamos a vamos a dar una nueva partida si yo ya había jugado. Lo típico ¿no? La creación de personaje, estilo, peinado, vamos a ver, masculino, femenino. Yo siempre me gusta hacerme personajes femeninos. Esto seguramente lo voy a poner en cámara rápida porque probablemente me demore un poquito en hacerlo y bueno, es creación de personaje como cualquier otro juego así que vamos a hacerlo rapidito. Listo, aceptamos. La verdad que es un editor bastante sencillito así que vamos a ver que nos cuenta la historia. Anapurna Interactic es quienes distribuyen el juego. O de A44 a 44. En el centro. Entre las estrellas, el Ashen vuelve. El Ashen vuelve entre las estrellas. Debajo los nueve reinos se mueven entre las numerosas ramas. Debajo los nueve reinos se mueven entre las numerosas ramas. its roots delving into caverns, where light will never venture. It is when a single Great Ashen flew down to rest upon her bows, that the light woke among the realms. ¡Gracias! ...became the Three Golden Ages of Light. The First Age saw three creatures of the Dark Plains rise above all others. The Elder Dark flid upon the Light and thrived. The Second marked the coming of the Listener Matriarchs, Titans, who revered the Light. The Third Breath was the Age of Man, Gethin's children. When the Final Breath ended, there would be a time of darkness. In that Black Age, the cities of man fell into ruin, toppled by war and emptied by pestilence and famine. The proud Lathairus drowned beneath the Ash. From dust to flesh, from darkness to radiance. Soon, the Ashen will be reborn from the ruins of its old body, and a new Age of Light will begin. I served the Ashen long ago, a guardian to its waning light, even though it broke me with its brilliance. Now, look to the mountain peak, for that is where fresh hope blooms. The Ashen is reborn. Behold, the first glimmer of the light that will sweep the darkness from these plains. Well, here we are going to start. I think this is a kind of tutorial zone, if I don't remember. As you will see, clearly, the way of telling us the story, the events of the events, the eras and everything that is going on. The fact of the light and the darkness. All that we have seen in this introduction, it gives us an idea that we are in front of the presence of a game that drinks, without doubt, of the Saga Souls, and is very clear. With a slightly minimalistic aesthetic, but not because of details. So, let's talk about our friend. The cliffs ahead should provide a good point of vantage. Beware, the rebirth of the Ashen will be violent. If you look at a campfire, your senses will be a good point of view, and the Ashen is greater than a thousand campfires. The cliffs ahead should provide a good point of view. The cliffs ahead should provide a good point of view. The cliffs ahead should provide a good point of view. Also, the same mechanics of avoiding dialogue with this being, we can't talk about. So, let's investigate a little bit of the area. The controls are identical to Dark Souls. So, let's explore a little bit. It looks pretty dark. It seems to be able to get something. Well, it can jump. I forgot. Let's see. Let's see. Let's see. Lanza de hueso. Huesos de la tierra al combate. Ok. Estas lanzas son arrojadizas. Pero bueno, sería como nuestra primer arma que acabamos de encontrar recién. Yo no sé si solo es para arrojar o también las podemos utilizar normalmente. Me parece que no. Me parece que las lanzas son para arrojarse y de hecho tiene un sistema bastante complejo de lanzamiento. bueno. Toma! Ok. Ok. La luz del Ashen. Del Ashen. A ver, vamos a buscar a ver si encontramos Alguna ermita A ver que nos dice este ser Chupa ceniza Es problemas y más problemas Esas sombras siempre están mirando Nos dice este ser Los raffets lo saben Pueden oír Está como ven Bastante críptico No es seguro, no es seguro Nunca es seguro Corta las manos de mi roca Caminando con las sombras Voy a agotar el diálogo Mantén la luz, escóndela, guárdala, sálvala Ir y girar alrededor del fuego Unos y doces Son unos mentiros Son unos mentiros, ojo Ojo con la traducción Bien Raffet suave, raffet cálido Pelaje Empanada de raffet Bien, vamos a seguir Tiene bastante diálogo la verdad Pero me interesa Investigar un poquito la zona Creo que para ese lado ya fuimos Y encontramos las lanzas Así que ahora vamos a ver Investigando un poquito la zona A ver si ¡Oh! 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 ¡Oh, ma! Encontramos destral de hueso roto Hacha de hueso primitiva Pero brutal Ok, lo que habría que ver ahora es ¿Cómo nos equipamos las cosas? Porque yo no me acuerdo Ok, acá Sin embargo dice que es Levemente peor Que lo que ya tenemos Borra de pugas rota Y esto Sí Nos baja Nos baja levemente el ataque Esto tiene un poco más A ver Así nos podemos equipar Bueno Encontramos un arma Pero la Es mejor la que llevamos actualmente Entonces Seguimos con la que tenemos A ver Bueno, por acá obviamente No La idea de esto es Insisto Es muy similar a Dark Souls Sí, es Investigar Bueno, a ver Acá tenemos a un ser Vamos a darle su merecido ¡Oh! Bueno, bastante sencillo Escudo Placa Sólida unión de metal y madera Este podría ser el escudo Que nos encontramos en En Bloodburn Ahí lo tenemos Entonces Acá lo equipamos Y nos cubrimos Perfecto Bueno, no creo que nos dé mucha Defensa Pero Algo es algo Y para saltar por el hueco Ok Ese imagino que debe ser el camino Que debemos seguir Por acá ya no hay nada más No Entonces sigamos Voy a tratar de darle un poquito de ritmo Bien Sigamos para acá Ahí tenemos enemigos A ver Acá Creí que si me caían Me podía sacar un poco de vida Pero no Bien Vamos a investigar un poquito Ven Por ejemplo Regalitos Zapote blanco Cura en el instante Una cantidad moderada Esto es como Re importante ¿No? Entonces A ver si Lo podemos equipar Equipar Sí Uno solo Lo tenemos equipadito Imagino que bueno Estos serán como Por así decirlo Los estus Las calabazas curativas Los ecos de sangre Etcétera A ver Vamos a investigar un poquito más Por acá No, por acá venimos No Por acá es otro lado Es para acceder a esa zona Bien A ver No, no, no Por acá Venimos Ahora que ver Vamos a ver que nos dice Fuera Aparte las manos de mi roca Nos dice lo mismo que la otra Podemos ir para ese lado Sí Y Eso me parece que es un enemigo Y sería como el final del camino Del recorrido Da la sensación Así que vamos a investigar un poquito la zona Bien Por ejemplo Acá nos encontramos con esto Que es Grillo de manzana Aumenta tu velocidad de regeneración de vigor Durante un periodo leve Bueno Útil Como Una flor verde Me imagino que funcionará A ver Vamos por acá Este camino Siento que Uff ¿No se puede venir por acá? Parece que no Ah bueno Pero es para venir a esta zona Ok Bueno Encontramos otro grillo de manzana Renta Bastante la verdad La exploración Porque seguramente A pesar de que sea el tutorial O la zona inicial Estos objetitos Nos van a ser súper útiles De hecho ya tenemos Dos de cada uno Del zapote Y del grillo Entonces digamos que ya Arrancamos la aventura Con dos objetos Que nos pueden Ser de utilidad Como para no empezar Sin nada Una diferencia tal vez Que se puede notar Es que el juego no No te da la posibilidad De elegir clases En un primer momento ¿Sí? Bien Había tenido un pequeño inconveniente Con el 2.0 Como que la cámara Se sobrecalentó y tal Bueno En fin Volvemos Estaba diciendo que En realidad como que uno Las clases Tienen que ver con las builds Que uno se arme Según El equipo que uno encuentre ¿No? A medida que va jugando Entonces Lo que va a establecer Más medianamente La clase Va a ser Básicamente el estilo De juego que tengamos ¿Sí? Pero No es que vamos a poder elegir Una clase Al uso Desde un primer momento De hecho Simplemente es crear El personaje Y ya No hay mucho más Este es nuestro amiguito Básicamente nos estaba Marcando el camino Hay aquellos que Viven en la noche Perpetual Y van a extinguir Estos rayos Dejamos Tenemos que encontrar El ashen Y protegerlo De la oscuridad De la oscuridad Guau Toma Bueno Bueno Un pequeño tutorial Muy sencillo La verdad Tampoco nos explica demasiado Muchas de las cosas Digamos Yo ya las sabía Porque incluso Los controles Son similares A Dark Souls Entonces Intuía que Digamos Con la B En este caso Voy a correr Y tal Pero Con cual se ataca Con cual se cubre Pero digamos No explicaba demasiado Tampoco Bien Hemos caído aquí En este pozo Nuestro amigo Ah ok Este juego Bueno Es Similar a Digo Para que también Vayan Teniendo Un poquito idea De que va la cosa Es Similar a Code Bane En el sentido De que es Operativo Si se quiere Uno puede jugar Con colegas Por internet O tiene A su acompañante Que es En este caso Lo maneja La máquina Y el compañero Bueno Tampoco O sea Ayuda Pero bueno Tampoco es que sea Terminator Es decir No va a derrotar El solo A los enemigos Pero bueno Está ahí como Para tanquear Un poquito Para darnos Una mano Si muere Creo que lo podíamos Revivir Tenemos que estar Atentos también A nuestro compañero ¿No? O sea Es Una forma de juego Interesante Our world Once more Bathed In ashen Light You have Felt The power Of the ashen And survived We will need That strength Of yours The ashen Is still A sleeping Child Vulnerable We must Wake it From Its slumber Before we begin Our journey We must Bind your spirit To a ritual Stone If Misadventure Takes you The stone Will act as a beacon From beyond Death's veil Bien Se podría decir Que estábamos Como en una especie De limbo En donde nos encontramos Con el poder Del ashen Sobrevivimos A su resplandor Y Como que Caemos O Aparecemos En el mundo real Y nos encontramos Con Bataran Que es Quien nos estuvo Contando la historia Todo este tiempo Y es como una especie De guía Entonces nos dice Antes de que empecemos Nuestro viaje Debemos vincular Tu espíritu A la piedra espiritual Esto es como Si fueran las hogueras Si sufres un infortunio La piedra actuará De baliza Desde más allá Del velo de la muerte O sea que si morimos Vamos a renacer O resucitar Respaumear Como quieran decirle Desde La última La última piedra espiritual Que hayamos tocado Entonces la primera misión Que nos muestra es Tenemos que ir Al descanso del vagabundo Donde está la primera Piedra ritual Y nos dice Que va a necesitar Su martillo Y su encendedor Para despertarla Tenemos que encontrarlo O sea que tenemos Un nuevo viaje activo Vamos a poder hablar Con este ser Ok Ok Bien 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 ¿Hice lo mismo? Bueno Entonces Veamos Tenemos la misión Aquí activa ¿Sí? Que nos dice Ir con Shokkel A buscar el martillo Y el encendedor de Batarán El Ayen sigue siendo un niño dormido vulnerable Debemos despertarlo de su letargo Es lo que nos cuenta Batarán Entonces en principio El mapa nos marca Nuestro objetivo Pero también nosotros podemos Explorar el mundo A placer Es decir, podemos ir directamente al objetivo O también Ir explorando zonas Como nosotros queramos Y nos vamos a encontrar obviamente con Determinadas clases de enemigos Algunos los vamos a poder derrotar Otros los vamos a tener que huir En fin Lo que ya muchos conocen Entonces en principio Como para que no se haga muy largo Yo voy a ir directamente al punto que nos marcó Porque si me pongo a explorar Obviamente que renta la exploración Pero nos vamos a demorar demasiado Entonces por lo menos vayamos A nuestra primera misión Como verán no hay pausa Yo estaba ahí chequeando el inventario Y mientras se acercaba Un enemigo Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Huesos huecos Bien Tenemos más lanzas arrojadizas No creo que les dé utilidad Porque a mí no me gustaba mucho El sistema de las lanzas arrojadizas Me parecía muy engorroso Pero bueno Sigamos entonces Ese sería como nuestro primer enemigo Básico Como los no muertos De Los primeros no muertos Que nos podemos encontrar Arroyo plácido Mierda Cuidado Este ya tiene escudo Ojo Me pegó una vez Y me sacó la mitad de la vida Cuidado Cuidadito Obviamente tengo que volver Tengo que entrar en timing del juego Porque las distancias Y todas esas cosas No las tengo claras Volver a A practicar Bien Ah No lo pude agarrar Madre vil ser Tenía la intención de agarrarla Por sorpresa Pero Bien Seguimos Bueno al final estamos investigando Un poco Oh De esto si me acuerdo Tenemos a ese ser ahí ¿Qué hacemos? ¿Lo derrotamos? Vamos a intentarlo A ver que Mucho cuidado No vamos a gastar No vamos a gastar las calabazas acá Pero bueno Bueno no quiero morir acá Ojo Bien ha muerto Ha muerto Otra vez se cayó el 2.0 Lo voy a dejar así realmente Porque No sé por qué pasa eso Ganamos 2 de vigor Pluma blanca De la llana adquirida Genial La verdad que Nuestro compañero Se la banca bastante Sin embargo Este bichito Fíjense O sea Nos consumió prácticamente Todas las Las calabazas curativas Le digo calabazas curativas Pero no se llaman así Al hijo pequeño de escoria Saco pequeño con antiguas riquezas Ah ok Bien Esto sería como Las almas Las almas que uno puede consumir No estoy seguro Si Yendo por el agua Creo que no No podemos cruzar directamente Por el agua La verdad que ahora no lo recuerdo Pero no me voy a arriesgar A morir tontamente También por supuesto Hay que Tener en cuenta El temita del El temita digamos De los E-frames Y Digamos Cuando 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 esquivar correctamente Y esas cosas Darse bastante al Al juego ¿No? En ese sentido Bien Mete mucho Este La verdad que no me acordaba Que ayudaba tanto Pero bueno A ver Sigamos por acá Bien No hay nada Sigamos Por estas cositas A ver si encontramos algo Opa Ojo Con los bandidos Acá también Lo que tenemos De distinto Digamos Con lo que Con quienes Quienes sean jugadores De Dark Souls Y tal Es la verticalidad Del juego ¿No? O sea Ya podemos saltar Podemos Escalar Yo si me tiro acá No sé que va a pasar No creo que llegue A ese lado Sigamos Bien Vamos Esta creo que es la zona Donde está la piedra Pero creo que está Como plagada De seres Zapote blanco Genial Genial Porque No, no No lo Mierda 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 Hijo de puta Una especie De francotiradora A ver Vamos a ver Si podemos ir A por ella Oh no Ojo Que ya se empieza A complicar la cosa Vamos a recuperar Esta mina Con tranquilidad Cuidado Mierda Ah Que me quedo sin Me quedo sin energía Bien Encontramos el martillo Ese ser era Era duro Y vamos por acá Vamos a derrotar a esa vieja A esa vil Criatura Muere Listo Vamos a ver Si tenemos Alguna cosita Más por acá No sea cosa Que nos encontremos Con alguna sorpresa Ya sabemos Cómo son La clase de juegos Bien Tenemos el martillo A ver Vamos a bajar Por la escalerita Esta A ver si hay Por casualidad Algún Oh Bueno No había regalito Pero había un enemigo Que ahora Va a volver a subir Porque es No aprende Ahí Toma No aprende la lección Bien Pasamos la escalerita Vamos Y tenemos Una pluma de Achen Con la cual Aumentamos La salud Pluma negra De Achen No recuerdo Que habíamos Aumentado anteriormente Pero bueno Una forma también De subir estadísticas Sigamos Sigamos Bien Ah Me asusté Creí que era Un enemigo Creo que los jarrones La realidad Ciertamente Me parece que no dan nada Los estoy rompiendo Por romperlos Por si acaso Pero creo que no No nos dan cositas Vamos a explorar un poco Por acá Mierda Pero Es tremendo Lo que meten La lancera Esa Deja de puta Mete mucho Ya estamos Sin calabazas Sin calabazas Y dale con las calabazas No me acuerdo El nombre Y la mierda Esa que cura Bien Venimos por acá El hijo pequeño De escoria Ok Nos había quedado pendiente Agarrar una Una curación A ver Acá tenemos cositas Pero vamos a venir A buscarlas después Ahora mismo No Mucho sentido La verdad Como verán El mapeado Se empieza A bifurcar Cada vez más Y Tenemos como varios caminos Y varias zonas Por recorrer Entonces es importante La exploración ¿Podemos subir más rápido? Sí Sin gastar estamina Bien Bien Voy a ver ahora Que parece que la cosa Está tranquila A ver que Que nos dicen A ver Ahora tenemos que encontrar El encendedor El encendedor Está medio en la loma Del culo Así que Vamos a ver Cómo venimos de equipo Bueno Lo que tengo que fijarme Después Es cómo se utilizaba La lanza de hueso La lanza rojadiza Ah Ok Ahí sacó la lanza Y cómo la lanzó Oh Bueno Ok Interesante Como para atacar A distancia Algunos ser desprevenidos Por acá creo que Vinimos ya ¿No? Teníamos esto pendiente Que creo que es la curación Perfecto Porque ya no teníamos más Tenemos una sola Claro Por acá ingresamos Al campamento A ver Enemigos parece Que ya no hay más Entonces vamos Porra de hierro rota Ojo 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 Sí que hay enemigos Son duros ya Aguantan dos golpes fuertes Y pegan mucho Vamos a agarrar esto Entonces ¿La podemos equipar? No Es Hay que recoger Y después Equipar Entonces A ver Tenemos esta Que me imagino Que será Mejor Vamos a equiparla Sí es Es levemente mejor Ah Ok Es una arma pesada Pero acá ya no podemos Utilizar escudo Entonces Tenemos que ver Cómo vamos a jugar Si estamos con poquita vida Entonces Ahí tenemos un enemigo A ver Vamos a ver Si podemos hacerlo De la lanza Muere Vilser Ha muerto Bueno Igual Este arma Yo creí que iba a ser más lenta Pero la realidad es que No lo es tanto Y tiene más alcance Entonces Nos conviene El agua ambulante Pero todavía por acá no Vamos a Seguir E intentaría el objetivo A ver El objetivo Se marca ahí arriba Así como En Skyrim Fallout Esa clase de juegos A ver Vamos por acá Bueno Genial Otra curación Estos Estos Lo estamos necesitando Ahora mismo Vamos a probar bien No queremos emboscadas No queremos morir Miren Por ejemplo Tenemos a la vieja De las lanzas Si le lanzamos Miren La matamos de una Genial Uy Lancé una lanza Lancé una Lancé una lanza Y la desperdicié Sin querer Bueno No sé Ahora la verdad No me parece Tampoco tan Tan impreciso El sistema De las lanzas No sé En su momento Mierda No lo había visto Este En su momento Me había parecido Como medio pedorro Pero la verdad Pero la verdad Que sí Es útil A ver Bien Ahí tenemos Sepan disculparme Estoy acostumbrando A la mecánica Ahí muere Lo que no estoy seguro Es si me afecta Al peso El ir llevando cosas A ver Podría chequearlo Daño Probabilidad No La estadística Peso No aparece Si me muevo Más lento Otro zapote Blanco Genial Genial Bien Si vamos Por acá arriba Si encontramos Alguna cosita Vamos a tratar De llegar Hasta el encendedor Y lo dejamos Por ahí Como para que No sea tan largo Este primer episodio Mira Oh Nuevos enemigos Mucho cuidado No sabemos Que hacen estos seres Tira mierda Tira mierda 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 No Necesito que me salves Espera que te revivan Dale No mueras No mueras Mierda Mierda Loco Pero Como meten Uff Como estoy manqueando Acá Y mi colega Tenía nada de vida Me salvó No se como No se ve Nada Acá adentro O sea No es youtube No se ve nada Danza de hueso Ok Ahí se ve Como el laguito No hay ningún brillo Ningún regalito Parece ser No Uff No se ve nada En serio Bueno vamos Todo ese lío Por nueve lanzas Pero bueno Encontrar el encendedor Aquí lo tenemos Oh Uff Uff Como mete ese golpe Encendedor de Bataran Listo Lo encontramos Entonces A ver Vamos a ver el mapa Ahora Debemos ir nuevamente A su encuentro Me imagino Entonces Ya vamos Bien Vamos al encuentro De Bataran Entonces Ahí lo tenemos Ah Lo tenemos aquí Cerquita ya Para que active La piedra Me imagino Como en plan Estoy aquí Con mis cosas Bueno Dame el martillo Para despertar Esta piedra dormida Quedarte el martillo Me imagino Que no No debe tener Mucho sentido Pero bueno Yo se lo voy a entregar A ver Vincula tu espíritu A este lugar Dice Entonces Aquí tenemos La piedra Es esta especie Como de De santuario Vamos a darle Interactuar Toma Has reclamado El descanso Del vagabundo Ciudad fundada Ok Viaje completado Perfecto Y Jokel Se ha unido A tu ciudad Jokel Me imagino Que es este viejo Y a su vez Una vez que Bueno Ahora reclamamos Esta ciudad Como lo cual Significaría Que es una zona Segura Si Pero Nosotros Vamos a poder Ir haciendo Misiones Para Mejorar Esta zona Si Vamos a tener Que ir encontrando NPCs Que van a venir Hacia acá Como si fuera Una especie De mayula Si Mayula O El enlace Santuario El enlace De fuego Si Pero A su vez No solo Que vamos a traer Los NPCs Sino que Va a ir mejorando Se van a crear Edificios Y cositas En relación A los NPCs Que traigamos Y va a ser Como nuestra base Básicamente A su vez Vamos a tener Las misiones Que le pidamos A Bataran Que son como Las misiones Principales Y las misiones De acompañante Si Que bueno También son Son interesantes De hacer Así que Nada Sin más Nos estaremos Viendo con Con más De esta serie De Ashen No es un juego Muy largo Pero la verdad Que es Vale la pena Es bastante Entretenido Obviamente Todo el tiempo Yo estuve haciendo Comparativas Con Con la saga Souls Porque tiene Muchas Cosas similares Pero A ver Claramente Estamos Ante un juego Indie O sea Es Exclusivo Para Xbox Pero Pero no es De Microsoft Studios Si estamos Hablando de Un estudio De bajo Presupuesto Que a pesar De eso Ha logrado Un juego Con La verdad Unas mecánicas Bastante divertidas Bastante entretenidas Y una historia Que no está mal De lo que yo recuerdo Cuando lo jugué Es bastante interesante Y la verdad Que ahora Recién Acabamos De empezar Pero Hay zonas Como muy Bellas También La exploración Renta Hay Sorpresas Hay enemigos Duros Así que Espero que me acompañen En esta nueva aventura Y Nada más Por supuesto Como siempre En la descripción Más información Con enlaces A mis redes sociales Y tal Y si no estás Suscrito al canal Y querés apoyar Mi contenido Por supuesto Que Te aconsejo Te recomiendo Que te suscribas Al canal Y que aprietes La campanita Que eso también Me ayuda mucho Para ir creciendo Y para ir creando Una comunidad Sana Una comunidad Que no sea Tóxica Como la mayoría De las que tenemos Actualmente Así que Sin más Estaremos viendo Mucho más contenido Aquí en el canal Chau 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 Gracias.